¿Qué es una ciudad slow? Una ciudad slow es aquella cuyo objetivo es mantener una calidad de vida elevada entre las personas que nos visitan y los propios habitantes de la ciudad. Gracias al cumplimiento de un conjunto de premisas basadas en el movimiento slow. Entre ellas, la ejecución de políticas ambientales relacionadas con el tratamiento de residuos, una planificación urbana para la mejora de la gestión del territorio y la sostenibilidad. Trabajamos por la concienciación y educación en valores, así como otros aspectos que implican el hecho de vivir en una ciudad slow, sobre todo potenciando la hospitalidad y la convivencia entre los turistas y los residentes. Todo ello, la ciudad slow, requiere un trabajo transversal donde las administraciones y la ciudadanía trabajen por un único objetivo, mejorar la calidad de vida de todas las personas que se aventuren a descubrir la Villa de la Orotava. Un magnífico ejemplo de ciudad slow es la Villa de la Orotava. Se encuentra en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la isla de Tenerife. La Orotava se considera una ciudad slow gracias a su casco histórico, a la naturaleza y a las oportunidades de senderismo, sus playas, la cultura y el ocio que ofrecen a sus residentes, así como a los turistas. La Orotava se considera una ciudad slow. La Orotava se considera una ciudad slow. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.